El consejero Óscar Echegaray se pronunció sobre el caso del presunto desvío de más de 3 millones de soles de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Talara. Según fuente de la Fiscalía, algunos colaboradores eficaces han señalado que este dinero habría sido usado para el mantenimiento del partido Unión Democrática del Norte, UDN, cuyo líder es Gilbeck. Ellos están indicando que estaría involucrado no solamente el gobernador regional, sino también su personero legal, Edward Pozo, y también se ha citado a la consejera regional de Talara, en la cual su pareja sentimental al parecer también estaría inmerso en estos casos. Únicamente como ciudadanos esperemos que esto vaya a una investigación transparente, que determine la Fiscalía. Y sería muy lamentable que se demuestre que esto que tanto se pregonaba como la honestidad y que incluso salió Gil Guzmán, gobernador de Piura, a decir que estaba el gobierno regional lleno de ratas y que él estaba cazando las ratas, finalmente esas ratas. Ahora, según la hipótesis de la Fiscalía, sería que ese dinero habría ido a parar a su movimiento regional, ¿no? Pero lo peor del caso es que no vemos ningún tipo de acciones que UDN haya hecho, o sea, es un movimiento efímero que nació para la campaña y murió, como se dice. Además, el consejero Echegaray se manifestó sobre la denuncia penal contra el gobernador regional y su asesor, Carlos Bertini, por los daños generados tras el desborde del río Piura. Como se recuerda, los delitos imputados a ambos son omisión de actos funcionales y exposición de personas a peligro y muerte. Esta acusación también será remitida a la oficina en Piura de la Contraloría General de la República para que determine sanciones administrativas. Nunca existió algo, digamos, elaborado, pese a que dinero siempre ha habido, una partida para prevención siempre ha habido, pero nunca existió un plan de contingencia para que en caso, a pesar de las obras de defensa que existen, en caso del río se desborde, tener un plan para evacuar a las personas y para evitar daños en todo, digamos, el margen izquierdo y derecho del río, ¿no? Desde, llamemos, donde hay población vulnerable, desde la zona residencial de Piura del Gol, Quintana María hasta el Bajo Piura. Nunca existió ese plan. Desde ahí hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad incluso penal. Junto a Carlos Bertini, quien continúa trabajando. Por supuesto, porque él fue presidente de Chirapiura, él estuvo inmerso en las obras de prevención del año 2015, él también actualmente sigue siendo el asesor principal del gobernador regional, por lo tanto, él sí tiene responsabilidad en esto. Es más, con lo que hizo de vertir estas declaraciones que rompieran un dique que hubiera causado peor muertes innecesarias, que estaríamos lamentando, eso lo desdice su moral, desdice su ética y también ni siquiera es un profesional competente porque él no es ingeniero hidráulico, no es ingeniero civil, no es arquitecto, no es economista y no sabe nada de este tema técnico. El presidente de la Comisión Investigadora de este caso, Óscar Echegaray, reveló que el informe será derivado a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, Secretaría Técnica del Gobierno Regional y a la Oficina Regional de la Contraloría para su evaluación. Secretaría Técnica del Gobierno de la Contraloría para su evaluación.